Música Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Media semana, a veces tenemos tantas cosas que hacer ya, nos empieza a apurar el tiempo y hoy vamos a recurrir justamente para evitar trabajo en la cocina hacemos algo que no nos va a dar prácticamente que hacer solito en el horno, en este caso un pollito pechugón lo vamos a hacer al azar yo acá tengo un pollo pequeño, el que ya cocinamos porque necesita cierto tiempo viene así grande porque pechugón tiene también su gran pechugón unos pollos enormes para satisfacer a toda la familia por más grande que sea ¿Qué es la técnica a la sal? Vamos a conversar un poquito sobre eso una técnica central que se puede hacer de muchos cortes de carne, de diferentes tipos de carne algo que verdaderamente es muy sano porque pensamos pero si cocinamos a la sal y las personas que tienen de repente presión alta, ¿cómo comemos con eso? ¿Saben qué? La absorción de la carne con respecto a la sal no es tanta como imaginamos pero ¿qué tiene de ventaja? ¿Qué ese sistema hace? que desgrase totalmente la proteína que puede ser de bovino, porcino, de ave, cualquier tipo de carne esta es una forma de cocción que deja las carnes bastante magras pero jugosas bueno vamos a ver, se cocina solito y yo puedo hacer una tapa cuadril, una colita de cuadril como dijimos, una pierna de cerdo, la carne que prefiera, el corte que prefiera entonces cubrimos con la sal y hacemos, hoy entonces lo hacemos por supuesto con un pechugón así que si tiene algo que hacer como siempre digo vaya rápido acompáñenme es tan fácil da gusto, ponemos en el horno nos da tiempo como hasta para ir a la peluquería volvemos enseguida ¡Gracias por ver el video! mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita ¡Gracias por ver el video! Pechuburger, cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural aquí ya estoy preparada para trabajar, yo pongo un papel de aluminio ¿para qué? para que después me sea más fácil retirar de la bandeja esa sal cuando queda petrificada no hace falta darle sabor pero si ustedes quieren insisten con más sabor pueden poner acá en la colita un medio limón para que por dentro perfume y yo voy a pincelar aquí por fuera fíjense con un poquito de danica acá yo tengo esto porque en todas partes están rica esta mostaza danica acá y tengo también salsa ketchup no solamente le va a dar color le va a dar muy buen sabor amén de la cocción a la sal entonces mezclo estos dos productos voy a pincelar para que este sabor un poquito dulzón y tan rico de la mostaza inunde todo el pollito ahí está fíjense que poco trabajo entonces por un lado ya tengo el pollito listo ahora que necesito sal sal gruesa toda esta sal si toda esta sal vamos a utilizar toda esta sal yo voy a saborizar un poco esta sal así que voy y me dicen y después no se puedo no puedo usar más esta sal bueno pero si calculamos el costo tampoco es un costo desorbitante que estamos invirtiendo en un buenísimo producto que vamos a tener al final le pongo a la sal pimentón le pongo orégano ahí que hago una sal saborizada como esa que ahora de repente compramos nosotros y que podemos hacer directamente también en nuestros hogares ahora que mejor aglutinante que claras ahí vamos sí ahí perfecto impregno bien la piel va a quedar como una película finita tostada porque como dijimos se va a desgrasar y esa piel por supuesto que va a estar salada vamos a poder consumir perfectamente ahí está ya tengo acá humedecida la sal con las claras perfecto buenísimo aroma que se desprende ya de esta sal saborizada y acá vuelvo bueno que voy a poner acá abajo un poquito de sal como una cunita voy a dar la vuelta y al otro lado acá ya está ahora comienzo a tapar sin miedo entierro como esos chicos que en la playa les enterramos jugando ahí el horno en este momento precalentado a cuánto a 160 o 170 cuánto tiempo tal vez una hora y media fíjense así este acá me está molestando y vamos entonces vamos a sacar acá y damos la vuelta fíjense cómo va quedando hay pollo al barro pollo a la sal muchas técnicas muy utilizadas y muy válidas todas yo lo que no quiero dejar es la carne al descubierto esto después se va a craquelar no nos preocupamos ya lo que suceda en el horno pero mientras tanto voy acá creo que ya está todo esto luego la clara va a ir solidificando todo esto estamos acá un poquito más ahí más está perfecto no dejo que entre que respire tengo todo bien sellado ahora sí horno precalentado y recuerden quieren hacer dos una asadera más grande y no muy pegadito un pollo al otro que circule el aire caliente ahora sí al horno 160 a 170 cuánto aproximadamente hora y media este era un pollo gran pollo pechugo está medio caliente todavía tres horas de cocción porque era mucho más grande y así queda acá empieza a salir miren cómo sale acá así se rompe acá aquí vamos qué maravilla pueden observar yo tenía todo esto preparado porque a veces se vuelve muy duro ahí está miren qué belleza el pollito crocante pareciera que se derrite hasta el hueso miren esto por supuesto se desecha porque se fue cocinando así acá está sacamos todo esto miren ustedes la grasa fue todo fue absorbido acá con la sal y nosotros tenemos el pollito re listo especial para saborearlo un pollito asado sin grasa retiramos la sal y miren cómo quedó si no es una belleza pollo a la sal así mismo un pescadito una pierna de cerdo un cordero lo que ustedes quieran cocinar miren como yo estoy acá retirando así los bloques de sal lindo ahí está y el pollito tiernito que se deshace pechumilas crujientes doradas y económicas que rico pechugón deliciosamente natural final Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, espero que les guste, que les sea de provecho esta técnica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias nuevamente por la lección. Nosotros nos vemos por supuesto mañana, adiós mediante, con alguna receta vintage. Mientras tanto que tengan un buen final del día. Disfruten un poco, disfruten de la cocina, disfruten de la vida. Cualquier cosa el Centro Garófalo les está esperando. Para las inscripciones estamos en las redes sociales, también para su comentario, su sugerencia, su pedido. Hasta mañana entonces, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!